Y en merengue te lo digo, que sea como antes Antes tus ojos eran más brillantes y sonreías a cada instante Ya sabían cómo amar Antes, cuando vivían como amantes, todo el cariño fue constante Y soñaban en cambiar Ahora, que ya eres tu señora Cambiaron la manera de amar Sus ojos hoy los cubres con anteojos Su risa se cambió por seriedad Si no oyes consejo, no vas pa' ningún lado, ¿viste? Si antes te gustaba más, tú lo sabes Ahora, que ya eres tu señora Cambiaron la manera de amar Tus ojos hoy los cubres con anteojos Su risa se cambió por seriedad Pero antes, mejor que sean como antes Quizás volviendo a ser amantes Todo se puede salvar Y que sea como antes Que sea como antes Rectifica que no es tarde Que sea como antes Tú que te reías a cada instante Que sea como antes Si me quieres yo te quiero Que sea como antes Si me odias yo te odio Que sea como antes Tuve ganas de verte muy cerca Que sea como antes Por eso vengo a buscarte Que sea como antes Es que baile este merengue Que sea como antes Que vacile como antes Que sea como antes Ahora que mami no está aquí Que sea como antes Amada amante Que sea como antes Me voy para la tierra de verte Me voy para la tierra de verte Como antes Más que antes Que sea como antes Este merengue que se baile como antes Que sea como antes Dos y dos son cuatro mamás Que sea como antes Y por cuatro dieciséis Que sea como antes Y aunque hoy tú no me quieras Que sea como antes Yo te quiero más que ayer Que sea como antes Se quedó Miguel solito en el hotel Que sea como antes Amada amante Camina Y esto no se ha cao aquí Nos vamos así, vamos Hace tiempo que esperaba mamá Que sea como antes Que mostraste en un instante Que sea como antes Y a través de las palmas Que duermen tranquila Que sea como antes Encuentra mi alma Queriendo encontrar tu cabello Pa' gozar mi merengue Que rico es Que sea como antes Mejor que sigas como antes Que sea como antes Que sea como antes Gracias.